¡Suscríbete al canal! Guajira guantanamera, guantanamera, guajira guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, guajira guantanamera Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un ciervo herido, que busca en el monte amaro Guantanamera, guajira guantanamera 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 A los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Quiero yo mi suerte echar A los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Guantanamera, el arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera, guajira guantanamera Guantanamera, guajira guantanamera Guantanamera, guajira guantanamera Guantanamera, guajira guantanamera ¿Cuánta namera?